Cuando reviva la luna sobre el misielo Y Dios dice desde los baños conocerá el color Y ese color se esmumará saltando en el luna Cuando reviva la luna sobre el misielo Y Dios dice desde los baños conocerá el color Y ese color se esmumará su soledad Y Dios dice desde los baños conocerá el color Y Dios dice desde los baños conocerá el color Y Dios dice desde los baños conocerá el color Y Dios dice desde los baños conocerá el color Y el color se esmumará Y Dios dice desde los baños conocerá el color Y Dios dice desde los baños conocerá el color Y Dios dice desde los baños conocerá el color Y Dios dice desde los baños conocerá el color Y Dios dice desde los baños conocerá el color Tu crees tú, de la virtud, de su familia, que el amor se va a ir a mí. ¡Aplausos!